Contundente, importante la manifestación realizada en defensa de la educación pública aquí en la ciudad de Río Cuarto, en esta marcha que se concentró en la Plaza San Martín y se dirigió por Avenida España y Calle Constitución hasta la Plaza Central de la ciudad. El Vice-Rector Jorge González nos comentaba la situación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del conjunto de las casas de estudio a nivel nacional. Nosotros estamos desde hace un tiempo viendo el problema que se nos está presentando presupuestario. Todo esto comienza con una discrecional distribución de 1.028 millones de pesos en la cual 21 universidades recibían ese dinero, quedando unas 53 afuera. Eso a nosotros nos generó una serie de diferencias hacia el interior del SIN e inclusive nos generó un estado de incertidumbre porque se venía distribuyendo a través de un famoso modelo de pauta y que era realmente una distribución muchísimo más equitativa que esta que se hizo en la Cámara de Diputados y a la cual nosotros no sabemos cuál ha sido la forma, ni la pauta, ni el por qué se distribuyó así. En realidad nosotros estamos viendo algunas tendencias de algunos sectores a atacar a la universidad pública. La universidad tiene prestigio a nivel del sistema universitario. Todo el sistema universitario tiene prestigio. Los fondos que maneja el sistema universitario son fondos que tienen muchísimo control tanto por la Secretaría de Política Universitaria, por las auditorias internas, el sistema de control que tiene el gobierno también. Y realmente cae muy mal la cuestión de malversación de fondo porque no sabemos cómo es, no hemos tenido comunicación oficial y por lo tanto genera en nosotros una incertidumbre y realmente ataca a todos los claustros moralmente. Por último, ¿por qué considera que se está llevando a cabo este desprestigio hacia la universidad pública por parte de determinados sectores? Uno cree que siempre hay objetivos detrás. El sistema universitario hoy en día puede llegar a manejar unos 76.000 millones de pesos. El sistema universitario creció en los últimos tiempos. Yo me animaría a decir que no existe provincia que no tenga una universidad. Eso ha sido sumamente positivo porque realmente la universidad en el territorio y la posibilidad de que amplios sectores de la sociedad puedan acceder y bueno, eso se ve que hay algunos sectores que no les ha agradado.